Nuevos videos filtrados, audios que revelarían secretos y un problema hormonal. Tanto Katie Angel como su ex esposo Oso subieron nuevos videos para ponerle fin a toda esta polémica y revelar su lado de la historia. En la cápsula del día de hoy les traigo un resumen de todo este drama viral y al final veremos qué está sucediendo con Dallas Review y Tommy. Un abogado interviene y dice que Dallas pudiera terminar en la cárcel hasta 3 años. Veamos qué está pasando. Chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Sé que hoy es feriado, día de muertos, estamos en estas vísperas. La verdad no planeaba sacar un video pero tenemos una fuerte actualización con todo este drama. Así que decidí resumirles 4 o 5 videos en uno solo. Tráiganse algo de comer o de tomar, pónganse cómodos. Y recuerden que cuando terminen el video nos vemos en mi canal de Instagram donde vamos a estar conversando y debatiendo de todo lo que ha pasado. Ahora sí, empecemos con la parte de Katie, luego les cuento la de Oso y terminamos con el drama de Dallas y Tommy. Yo sigo víctima de tus mentiras, tus malditos, tus abogados, tu abogado de poder sobre mí. Katie Angel responde a Dallas Review y a su exesposo, filtra nuevos videos, audios, revela una deuda millonaria y un tratamiento hormonal que él recibía. Veamos qué está pasando. ¿Has dicho que soy una bruta? ¿Has dicho que soy una loca? ¿Has dicho que soy una per... Jamás. Bueno, sí, cuando te hablo dicho. De verdad no tienes que hacer nada. No te puedes mover, pónchale. Se me ha olvidado. Quédate mirando para la cámara. Chicos, esto acaba de suceder. Un video que subió Katie Angel a su canal titulado Mi último mensaje sobre esta pesadilla. En realidad es una respuesta para Dallas y para Oso. Les anoté los puntos más fuertes así que veamos uno por uno a continuación. Primero el tema de la deuda que tiene Katie Angel. Nos revela que su exesposo no solamente había falsificado su firma para sacar cheques, sino que también utilizaba las tarjetas de crédito que estaban a nombre de Katie Angel y nunca las pagaba. A raíz de esto tiene una deuda de $42,000 con un organismo en Estados Unidos, otra de $93,000 con otro, deudas con los bancos y al mismo tiempo su casa a punto de ser embargada. Tendría que hacer algo muy, 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 muy grave, muy, 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 muy grave, 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 en plan grave. Dichas deudas pudieran oscilar entre el cuarto de millón de dólares hasta posiblemente un millón, sin mencionar algunos delitos como la falsificación de firma, pero esto no termina ahí. Con respecto al video que Oso filtró en el canal de Dallas y también en el video que, bueno, nos subió a su canal, eso lo veremos después, ella dice, ¿Cómo esperan que yo actúe cuando esta persona acaba de entrar luego de no hablarme por dos meses? Todavía dice que está aconsejado de su abogada, entra con un celular en la mano con un tono am**sante. Nos dice que en efecto actuó mal y no debió actuar así, pero que se encontraba demasiado molesta. ¿Cómo se te ocurre entrar grabando una casa grabando en la que ya no vives desde hace más de un mes? Si eres tan respetuoso y tan correcto como dices, ¿por qué tu abogada te recomienda entrar sin avisar, sin decirle a nadie? Con respecto a si mintió o no a la policía, si bien en un fragmento podemos ver que ella dice que ha recibido malos tratos, en otro fragmento que ella recalca dice que fue clara y honesta con la policía, veamos ese fragmento. Y sí, llame a la policía, llame a la policía porque toda mujer que se sienta m*****a tiene todo el derecho. Aquí Katie nos dice, él fue déspota, controlador, mantenido. Toda la información que él les muestre va a estar editada o recortada o sacada de contexto. Y aclaro que ese día cuando vieron a la policía yo les dije que él no me había tocado. Ahora habla del video de Dallas Review y toca varios puntos. Primero dice que Dallas en ningún momento fue imparcial ya que mostraba su apoyo constante hacia Oso, que a ella le parece sospechoso la manera en cómo Dallas estuviera defendiendo a su exesposo y haciéndolo ver como si fuera la víctima. Y también pone en tela de juicio el tiempo que ellos han estado hablando, donde nos dice, acá Dallas dijo que contactó a Oso hace meses, entonces ¿cómo es posible? Todo esto nuevamente y recalcando según las palabras de Katie, ya que estamos viendo su versión. En la siguiente noticia vamos a ver la versión de Oso. Y no conforme con eso, su nivel de maldad es tal que lo expone al mundo entero sacándolo de contexto, editándolo estratégicamente para cortar las partes que no le convienen y dejarme mal a mí. Otro punto muy importante, ¿recuerdan que Oso tanto en su video como con Dallas nos dice que recibió una oferta abusiva de divorcio donde Katie se quería quedar con todo? Bueno, ella nos dice que esto es completamente mentira, que lo único que se le había enviado fue una carta por parte de sus abogados para que él empiece la oferta. De hecho, Katie muestra la carta en este nuevo video. Tengo todos los movimientos bancarios, haciéndole creer a todo el mundo que era yo la que te transfería. No, es verdad, yo no le hacía creer a nadie porque no tenía la necesidad de hacerle creer a nadie, esto es falso. ¿Por qué movías todo el dinero hacia tu cuenta? Escúchame bien, Katherine. ¿Maquillabas gastos del cuento? No, maquillo, no necesito maquillar porque yo manejaba todo el dinero. Acto seguido ella dice, ¿saben qué cosa él no les está contando? Que en su pedido de divorcio me está pidiendo manutención de por vida. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, Katie tendría que pagarle un sueldo o un salario todos los meses y según sus palabras, por toda la vida. Dice que recibió de mí una demanda de divorcio estando en Venezuela, que decía que yo me quería quedar con todo, con la casa, el carro, las marcas, los canales de YouTube, todo. Falso, completamente falso. Lo único que le envié estando en Venezuela fue una carta de citación. También quiere mostrar un poco su perspectiva y nos muestra, por ejemplo, grabaciones que han tenido para algún blog de YouTube donde podemos ver que él es un poco torpe con Katie y también muestra un audio donde él aceptaría llamarla ciertas cosas o insultos cuando estaba enojado. ¿Por qué estás pidiendo alimoni? Manutención de por vida en la demanda de divorcio. ¿Nada? Eso no lo dices. No dices que estás pidiendo que te mantenga de por vida. Pasamos al punto de Tommy. Primero corrobora que los mensajes que vimos, esos mensajes subidos de tono, vamos a decirles así, son completamente cierto. Que ella encontró en Tommy un apoyo. Que volvería a hacer todo esto de nuevo ya que Tommy fue el punto de partida para salir de este matrimonio en el que se encontraba. Y finaliza esta parte agradeciéndole muchísimo ya que a pesar de no verse nunca en persona, siempre ha estado para él hablando todos los días, estando preocupado por el bienestar de Katie y dice que él es todo lo que su exesposo nunca pudo llegar a hacer. Quiero aprovechar de aclararles que los chats que vieron con Tommy en el momento del hackeo a mi cuenta de TikTok son absolutamente reales. Esos mensajes un poco subidos de tono que vieron son reales. Ahora finalizamos con este punto muy fuerte, el tratamiento hormonal. Katie Angel muestra, por ejemplo, al parecer una receta médica donde doctores iban a la casa de la pareja a inyectarle testosterona a Oso, su, bueno, ahora exesposo. Al parecer él tenía un problema en la intimidad, ellos querían concebir un hijo, a él le estaba costando muchísimo, ella nos dice que siempre fue paciente y lo apoyaba en todo, que ella quería formar una familia y estaba expectante al futuro. Sin embargo, a raíz de todo lo que ha sucedido, eso ya no pasará. Dando a entender que en realidad él sí tendría un problema, ya saben de qué tipo. Y aunque sí, no puedo negar que estuvo mal porque yo sería legalmente casada, creo que lo volvería a hacer. Porque conocer a Tommy ha sido una bendición en mi vida. Estas han sido las declaraciones de Katie en su nuevo video, uno bastante fuerte. Oso ya también subió un video respondiendo, pero él se adelantó ya que sacó el video antes de Katie. En la siguiente noticia vemos su versión, ¿qué les parece? Porque todo está bastante fuerte. Como siempre, con muchísimo respeto, preguntarles abajito su opinión. Las acusaciones de ladrón y de transferencia, también las voy a demostrar, voy a demostrar absolutamente todo. El ex marido de Katie Angel, Oso, toma su canal de YouTube y acaba de dedicarle un video de 20 minutos. Veamos qué fue lo que dijo. Este video es de la segunda vez que fui a la casa, porque la primera vez me trataste es peor. Y también lo tengo grabado en video. Chicos, hace tan solo horas acaba de salir este nuevo video en el canal de It's Oso TV, titulado Para ti, Caterine Correia, en 20 minutos él da ahora su versión de la historia. Acá les anoté los puntos más fuertes. La verdad, de todo, absolutamente todo. La finalidad de este video es porque sé que Katie va a lanzar un video. Ayer lo iba a lanzar, seguramente lo lanza hoy, lo lanza mañana. Primero, él está al tanto del nuevo video que Katie Angel le está dedicando en las redes sociales. Un video de respuesta a lo que él grabó con Dallas. Y es por eso que también se prepara y, bueno, realiza este video. Si bien entiende que Katie tiene una bronca personal con él, lo que más le está perjudicando a manera laboral es que Katie también está involucrando a los clientes que tenían en la empresa. Hemos hablado de cómo Katie ha nombrado a otras creadoras de contenidos que, al parecer, habían firmado con Oso. Y luego de esto, ya muchos no quieren seguir trabajando con él. El problema más grande es que sigue difamando a cualquier persona que esté cercana a mí. O sea, ella va a seguir difamando a mis clientes, va a seguir difamando a mi equipo de trabajo, va a seguir difamando a cualquier persona que tenga relación conmigo. Es aquí donde él mira la cámara y da un mensaje directamente para Katie Angel y le dice que se aliste, que hable con sus abogados, ya que ella cometió muchos delitos. Ustedes saben que en toda esta polémica, lo que más ha salido a la luz ha sido el tema de filtrar conversaciones, mensajes, videos o cosas que son personales. Tanto de un lado como del otro se han prometido demandas y demandas bastante fuertes. Acá, Oso dice que llegó su computadora de Estados Unidos a Venezuela y, al parecer, Katie dejó en el escritorio las pruebas que ella misma había sacado y colocado para, bueno, según sus palabras, difundirla en las redes sociales. Nos dice que está al tanto de todo esto y que no solamente va a denunciar a Katie Angel y a alguno de sus familiares que están implicados, sino también a terceras personas a las cuales Katie dio esta información para que ellos la difundan. Aquí no menciona de quién se trataría, pero muchos están asumiendo que quizás canales de noticias. Entonces, te advierto ante tu video en el cual quieres continuar con la difamación que has cometido ciertos delitos. Y si tus abogados son tan buenos, por favor, consultalos con ellos, porque mi abogado en Estados Unidos ya va a emprender la denuncia. Hay una parte del video donde muchas personas también están argumentando y, bueno, teniendo opiniones divididas, que él dice Podríamos haber tenido esta familia que siempre soñamos, pero por tu actitud y por las faltas de respeto y por las cosas que me decías, no se pudo. Aquí las personas, bueno, han estado debatiendo en los comentarios, pero no fue todo lo que dijo en su video. Él aquí también revela que Katie lo ha estado difamando en las redes sociales. A lo largo de todo el video, repite, yo puedo asegurar que nunca maldita a Katie, no entiendo por qué ella está diciendo esto, pero también voy a comprobar el tema de las cuentas bancarias. ¿Recuerdan que Katie dijo que él extrajo todo el dinero de sus cuentas? Según él, al parecer también sería una mentira y tuviera maneras de probar esto. Interceptaste mis comunicaciones, Katie. Eso es un delito. Número dos, extraíste esas comunicaciones y compartiste esas comunicaciones. Número tres, extraíste un video mío privado. Tú sabes qué video, ese video es un delito muy, muy grande. Nos revela también que el video que él le mostró a Dallas Review, el que ya vimos, fue la segunda vez que él había ido a la casa, no la primera. Dice que la primera también lo trató bastante mal, él consultó con su abogada y su abogada le hubiera aconsejado que tome estas medidas de grabar todo y filmar todo por si acaso. Entonces él utiliza este argumento para contrarrestar el que se estaba diciendo en los comentarios, en el que, por ejemplo, mencionaban que era normal que Katie actúe de esta manera, ya que no había visto después de mucho tiempo a su esposo. Y en ese tiempo ella se enteró de las infidelidades, entonces por eso su reacción. Él dice, no fue la primera vez que nos vimos. Decía que lo único que le pedí a Dios es que tú me respetaras. Teníamos todo para tener la familia perfecta, todo, pero tú nunca me respetabas y me fuiste rompiendo poco a poco. Y cierra dando una especie de explicación de por qué esto se está haciendo tan viral, tan grande, tan público. Al parecer, y según sus palabras, quiero recalcar eso a lo largo de todo el video, Katie Angel y sus abogados y algunos familiares lo extorsionaron con una propuesta de divorcio que era bastante abusiva. Al saber ella el tema de las infidelidades, le pidió el divorcio, pero le pidió el control total del canal de YouTube, de las empresas que tenían, que ella se iba a hacer cargo de las deudas, sin embargo, al parecer no eran muchas. Y no está a entender que ella quería quedarse con todo y no dejarlo con nada. Con tu oferta abusiva de divorcio, esa oferta donde tú querías quedarte con todo, con las casas, con las marcas, con la camioneta, con la empresa, te querías quedar con todo, absolutamente con todo, asumiendo las deudas que teníamos, que no representan ni siquiera un tercio de nuestro capital. Él también se enteró de esta conversación que ella tenía con Tommy y, bueno, al parecer quiere pelear en el juzgado. Finaliza su video mostrándonos en extenso la filmación que él tuvo con Katie, con la policía, bueno, el tema que ya vimos cuando tocamos todo lo de Dallas Review y él. Y no solamente tú vas a pagar por esos delitos, ¿ok? También todas las personas involucradas que fueron tus cómplices van a pagar por ese delito. Según este lado de la historia, Katie Angel quiso extorsionarlo, quedarse con todo, difamarlo en las redes sociales y acabar con su carrera. Él se está defendiendo tanto en las redes y lo hará en el juzgado. Quiero preguntarles aquí abajito ustedes qué opinan de su versión. Lo que ha hecho Dallas está fuera de la ley, que tiene penas de cárcel de 1 a 4 años. Un abogado asegura que Dallas Review pudiera ir hasta 3 años a la cárcel. Veamos qué está sucediendo en un video viral. Que si sigues en conversaciones con la policía para denunciar a Dallas. Chicos, en el transcurso de las últimas horas, muchos de ustedes me han enviado este video. Como pueden ver, la cuenta dice el abogado de TikTok en la descripción. Tiene casi 2 millones de seguidores y, bueno, su última publicación se está haciendo viral. En este video de más de 3 minutos, él nos explica, según las leyes españolas, si Dallas Review cometió o no delito al filtrar los audios de Tommy. Ustedes recordarán que en toda esta polémica de Katie Angel y su ex esposo, Tommy, el nuevo interés amoroso, digamos así, de Katie Angel, estaba involucrado. Hemos visto conversaciones privadas de él, hemos también escuchado algunos audios. Él aseguró que iba a demandar a canales de noticias, a Dallas Review y, bueno, a muchísimas personas. Sea algo de trascendencia notoria, de personajes públicos, de cosas que sirvan para formar nuestra opinión. Hablar de cosas privadas, aunque sea de famosos, también sería delicio. Ahora, ¿a qué existía este problema? Ya que recordemos, él vive en España, Katie Angel en Estados Unidos, muchos creadores están por toda Latinoamérica, entonces, ¿qué ley se aplica? Bueno, en el caso en particular con el video de Dallas, recordemos que Dallas es español, Tommy vive en España. Hace poquito tuvieron un debate en el canal de Twitch de Javi Oliveira y Dallas aseguraba que él no cometió ningún delito. Él le decía a Tommy, a ver, demuéstrame que yo cometí alguna infracción al mostrar estos audios, siendo que Oso me los entregó. Luego lo buscas tú. No, no, luego lo buscas tú, no, lo buscas tú ahora. No, 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 porque yo ya lo he encontrado. Lo buscas tú ahora y lo enseñas aquí grande a todo el mundo. No, no lo buscas tú, a ver, chico, tú no me vas a decir lo que tengo que decir. No, sí que te lo voy a decir. Recordemos que los audios eran una conversación entre Oso y Tommy. Bueno, al momento del debate las cosas se ponen bastante acaloradas, ellos comienzan a tener ahí una discusión, Dallas le dice que Tommy lo busque, Tommy le dice tú búscalo, luego lo ves con tu abogado, yo estoy tranquilo. Bueno, entonces acá se involucra Javi, creo que se pronuncia, donde dice que en efecto, Dallas pudo haber cometido un delito según las leyes españolas. Lo que ha hecho Dallas está fuera de la ley, poniendo audios de terceras personas sin su consentimiento y ello podía dar lugar a diversas represalias. En los comentarios de ese video dice, ¿Dallas a la cárcel? La gente haciéndose la burla de Dallas cuando Tommy literal ha hecho lo mismo. Dallas no cometió ese delito porque Oso le permitió que mostrara los audios. Se papearon a Dallas, no entiendo cómo tiene fans, porque hay gente que defiende a Dallas. También en los mismos comentarios hay gente que dice que Tommy ya se está involucrando demasiado en la pelea, que debería enfocar su atención en un oso que fue quien filtró todo y no Dallas o los youtubers. Cuando subimos información a la red tenemos que tener mucho cuidado porque esto se convierte en una fuente pública que todo mundo puede utilizar. Y al contrario de lo que dice Tom, al ser figuras públicas, lo que se diga de ellos se encuentra protegido por la libertad de expresión en su mayoría. Y de igual manera también quería rescatar un fragmento de video de la abogada Marce Torres, una abogada también reconocida en TikTok que nos explica un poco más pero según las legislaciones de México. En la República Mexicana no se puede hacer justicia por su propia mano y amenazar también es un delito. En conclusión serán responsables legalmente exclusivamente los creadores de contenido que hayan difundido imágenes, videos o audios íntimos. Ella se hincapié que son figuras públicas, no causaría tanto efecto, quizás en España sí, hay muchas jurisdicciones. Cuando pasó todo este problema, ustedes saben chicos que yo soy abogado, también me preguntaron y bueno, caen lo mismo. Todo depende de la jurisdicción, el tipo penal, qué fragmentos se publicaron o no y el contexto, siendo que tanto estos audios como conversaciones ya son de carácter público. Ah, que tú me vas a denunciar a mí después de tu haberme llamado a p***, me voy a c*** en todos tus m***s, así es, siempre te lo digo. Yo no te llamo. Tienes un par de p*** huevos, eres un sinvergüenza, ¿no? Lo siguiente. Acá Tommy, por cierto, también en su cuenta de Instagram dijo que iba a contratar al abogado y que iban a ir por Dallas Review. ¿Ustedes creen que esta demanda proceda y Dallas pudiera ir a la cárcel? ¿O creen que Tommy perdería dicho juicio? A ver, los leo acá abajito. Chicos, vaya cápsula que tuvimos el día de hoy. ¿Ya será el fin de este drama viral? Para muchas personas estos secretos no debieron salir a la luz, era algo de la intimidad de la pareja. Llevaban más de 8 años casados, creaban contenidos en las redes y ahora tenemos un divorcio público que va a terminar en, bueno, al parecer pérdidas millonarias. Quiero leer todos sus comentarios aquí abajito. Recuerden, no importa si están del lado de uno u otro, comenten con mucho respeto. Y si quieren seguir la conversación, nos vemos en mi canal de Instagram. Allá siempre debatimos después de las noticias. Somos más de 14 mil y la meta es llegar a los 15 mil. Si pudieran ayudarme, significaría muchísimo para mí. Conmigo hasta un nuevo video. Se me cuidan y se me lavan las manos. Voy a ir a descansar porque, bueno, hoy tenía que ser un día de descanso, pero se dio todo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!